bienvenido a mi canal hoy en salud con se le traemos 7 beneficios y propiedades del limón dulce el limón dulce popularmente reconocido como lima de persia es una poderosa medicina natural con grandiosos beneficios para purificar el cuerpo y aumentar la defensa esta fruta así mismo toma dicho nombre de lima de persia y pertenece al nombre científico de citrus limeta ya que forma parte de la familia de los cítricos y se le califican extraordinaria facultades nutricionales y terapéuticas beneficios del limón dulce en los últimos años se ha popularizado los beneficios del jugo de limón como un fuerte aliado natural para el tratamiento de numerosas patologías tal es el caso del jugo de limón dulce que se define por ser distinto al resto de los limones y limas puesto que es transportadora de un sabor ácido amargo con un toque dulce único se trata de una fruta fuertemente perfumada de coloración verdoso que se va esclareciendo a una tonalidad amarillenta acorde a su maduración 1 grandioso depurativo del cuerpo el consumo de un shock de limón dulce en ayuno es una grandiosa medicina para desentoxicar a profundidad el cuerpo sus combinados únicos los transforman en uno de los mejores aliados para limpiar toxinas 2 protege el hígado el jugo de limón dulce tiene una poderosa acción que funciona como un tónico para el hígado de tal manera que ejerce una acción protectora y ayuda a digerir las grasas su consumo es útil para combatir la distensión abdominal y la digestión es pesadas 3 aumenta la defensa del cuerpo su valioso apoyo su deporte en antioxidantes y vitamina c es excelente para fortificar al sistema inmunológico y aumentar de forma natural las defensas del organismo gracias a esto es un grandioso aliado para luchar contra las infecciones en las vías respiratorias gripes resfriados catarros y tos asimismo está indicado para disminuir los estados febriles 4 normaliza el colesterol y triglicéridos su aporte en ácido cítrico y fibra los transforma en un excelente alimento para normalizar los índices de colesterol y triglicéridos en la sangre posee el potencial de destruir las grasas que se albergan en la arterias y se le considera un maravilloso aliado de la salud cardiovascular 5 excelente aliado para bajar de peso sus propiedades laxantes y antiinflamatorias son la mezcla ideal para favorecer al cuerpo a luchar contra la acumulación de líquidos a la vez su consumo es perfecto para apresurar el metabolismo y originar la quema de grasa corporal de tal forma que contribuye a perder peso de forma positiva y natural 6 lucha contra la anemia y el agotamiento grave su valioso aporte en vitamina c no solamente es un excelente aliado para fortificar al sistema inmune es indispensable para perfeccionar la impregnación de hierro en la sangre de tal forma que su consumo está aconsejado para luchar contra anemias insuficiencias nutricionales y proceso de agotamiento grave 7 ideal para los diabéticos los cítricos en general son calificados alimentos muy apropiados para la diabetes gracias a su escaso nivel de glucemia e hidratos recomendaciones para su consumo shot de jugo de limón dulce la mejor manera de consumirla y conseguir sus extraordinarios beneficios es extraer el jugo de tres limas fresca de preferencia orgánicas y consumirlo regularmente en ayunas raspadura de limón dulce otra forma de alcanzar sus beneficios es añadir su rastadura en distintos platillos y bebidas ofrece un toque exquisito y es una grandiosa opción para aumentar su consumo ya que ofrece maravillosas elevaciones de vitamina c y flavonoides prueba consumirla en ayunas y por las noches ya que favorecerá asimilar mejor los alimentos de la cena y colabora a que el organismo se restablezca durante el sueño si te gustó este vídeo dale like suscríbete y activa la campanita a